Hola, soy César de Chatwith. Hoy hacemos un resumen de algunos temas, sobre todo el tema de los enlaces a WhatsApp y realmente cómo ayudar a tus clientes. Yo creo que esto es una cosa muy básica, pero cuando hablamos con un cliente y nos dice, oye, quiero lo de WhatsApp, nosotros siempre intentamos analizar el funnel, es decir, cómo captan clientes, cómo están posicionados, y esto es un ejemplo que quiero que veáis, porque muchas veces dices, es que no captas clientes porque tienes la página rota directamente. Entonces, lo que hemos hecho es poner, bueno, estamos trabajando con empresas y con gente del sector de, bueno, el tema de fecundación in vitro, fertilidad, bueno, un poco ese tipo de sectores, y o sea, hemos puesto en Google fecundación in vitro, WhatsApp, tal cual. Aquí, bueno, hay uno, dos, tres, cuatro, hay cuatro anuncios, es decir, hay, vamos a decir que hay interés y competencia, o sea, pensar que son tratamientos que son caros, o sea, son entre, pues eso, 2.500, 5.000 euros, más o menos, es decir, es un ticket alto. Entonces, aquí aparecen varias empresas, ¿vale? No me meto en los de los anuncios todavía, ¿vale? Un poco vamos a ir paso a paso. Aquí hay un tema de, de una especie de revista, que, bueno, esta también es interesante, esto luego podemos verlo, y vamos a ver los dos primeros resultados orgánicos, que aquí, o sea, primero, oye, está muy bien, sales muy arriba cuando la gente busca temas de WhatsApp, ¿no?, para contactar, que yo creo que eso cada vez hay más, pero vamos a ver qué pasa, ¿vale? Porque digo un poco, quiero que veáis qué ocurre, ¿no? Vamos aquí, Clínicas Eva. Clínicas Eva, aquí, bueno, el, o sea, creo que está bastante, o sea, creo que es una empresa, vamos, por lo menos, por lo que he visto, creo que es una empresa bastante grande, porque aquí, donde hemos ido, donde hemos ido aquí a Clínicas, tienen un montón, o sea, decir, el, bueno, o por lo menos, no sé si son franquicia, o sea, esto es lo típico, ¿no? No sabes muy bien qué pasa, pero bueno, solo en Madrid te salen, te salen todas estas, o sea, decir, que, o sea, decir, o sea, tienen, tienen cobertura, o sea, decir, tienen aquí, entiendo, bueno, esto luego habría que ver, ¿no? Pero bueno, parece que tienen presencia. Le das aquí a WhatsApp y piensas que dices, bueno, esto va a ser un contacto por WhatsApp, ¿no? Y dices, bueno, vale, pues indícanos tu nombre, aquí César, ¿dónde estoy? En Madrid, quiero esta clínica, este es el motivo, o sea, esto, bien, o sea, yo aquí entiendo que está bien. A ver, el teléfono, claro, el teléfono no es tan, este formulario no valida ni hace nada con el teléfono, ¿vale? O sea, podemos poner cualquier cosa y va a pasar, tampoco te coge el código de país, bueno, o sea, este formulario se podría mejorar, ¿vale? Pero eso es otra cosa. Pero le das a Inicia Conversación, te dice que te redirige a WhatsApp, pero realmente no, o sea, esto, aquí han puesto un compartir WhatsApp o algo así, o sea, no, esto no es, esto no es un link a WhatsApp para que vayas a esa clínica, ni nada por el estilo. Entonces, no lo sé, yo este formulario no lo he entendido, no he entendido muy bien qué es lo que hace, ni cómo funciona, ni siquiera si funciona, no lo sé. Aquí hay un shortcode por aquí, aquí he visto, aquí hay un, bueno, aquí hay otro formulario para, o sea, esto pensar que este tipo de cosas, de tener un formulario por aquí, otro por allá, o sea, a menos que luego tengas algo que te lo canalice todo, probablemente le estás generando más trabajo a la clínica que a otra cosa. Entonces, bueno, esto, pero bueno, formulario 1, un poquito raro, que no funcionaba. El segundo resultado orgánico, o sea, salgo un poco para que penséis que, oye, no, esta es una página extraña que te has encontrado por ahí. No, no, esta es la segunda página que te sale en orgánico cuando buscas clínicas fertilidad, WhatsApp, ¿vale? O sea, es decir, y aquí lo mismo, ¿no? Pinchas en este botón, bueno, aquí te sale este pop-up, que también, ¿vale? Esa está bien. Pinchamos en este pop-up y lo mismo, no es un botón de WhatsApp y aparte es que aquí el link está mal, o sea, el link está directamente, no sé qué han puesto, pero no está bien, no está bien, no está bien hecho. Entonces, esta gente, pues no sé cuántos clics recibirán, pero no sé, si reciben 10, 15 a la semana, ¿no? Pues ninguno está funcionando. Entonces, esto es un poco para que veáis que, o sea, el tema de los links a WhatsApp, a ver, no sé si por aquí vendrá la agencia que lo ha hecho, o no sé si vendrá por aquí, pero bueno, si conocéis a esta gente de Easy FIB o, bueno, los otros, los de Clínicas EVA, bueno, pues decirles que lo pueden hacer mejor, ¿vale? Porque, o sea, es que esto a veces lo dices, es que no capto clientes, ¿no? O sea, que eso, a ver, o sea, la gente que quiere lo de WhatsApp, normalmente lo que busca es más captación, ¿vale? Eso, o sea, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero claro, luego analizas el funnel y dices, ya, pero es que no te van, o sea, no te están llegando los clientes. O sea, no es un tema, WhatsApp no funciona, no, es que la página que tienes directamente no te está ayudando a eso. Pero bueno, esto es un poco así una, un poco de reflexión, un poco de compartir cosas que te vas, que te vas encontrando por ahí. Y bueno, o sea, yo creo que son cosas fáciles de arreglar, ¿no? O sea, yo creo que este tema, o sea, luego lo haré un vídeo explicando, por ejemplo, esto, ¿no? Cómo lo estamos haciendo nosotros para otras empresas, que sepáis cómo redirigimos el tráfico. O sea, esto se puede, todo se puede automatizar. O sea, es decir, tú puedes tener muchas clínicas, perfecto, tienes un canal de captación único, o sea, tienes un sitio por donde tendrán los clientes y a partir de ahí los puedes redirigir cada uno a su clínica. O sea, es decir, eso a día de hoy yo creo que es algo ya bastante común, normal, no tiene ningún problema. Pero bueno, esto es un poco que, o sea, es que me ha hecho gracia que, joder, que dos resultados orgánicos que están arriba del todo, los dos tengan el WhatsApp mal. Es que dices, madre mía, ¿no? O sea, un poco, yo creo que hay margen de mejora, ¿no? Entonces, bueno, nada, compartirlo con vosotros, que veáis un poco cosas que pasan. Y bueno, que sepáis que os podemos ayudar a que eso ocurra menos, ¿vale? Venga, hasta ahora, seguimos, chao. Gracias.